Luego de una semana suspendido el campeonato de la segunda división, Deportes Melipilla jugará como visita ante Iberia el próximo domingo a contar de las 16 horas. El técnico melipillano espera que no se resiente el equipo luego de una semana sin actividad futbolística. Estamos bien, hemos entrenado bien, concentrado en lo que queremos y esperamos ir a Los Ángeles a hacer un buen partido ante un rival que futbolísticamente no nos superó los dos partidos. Yo creo que fueron muy parejos, incluso el de allá creo que dominamos un poco más el encuentro y lamentablemente no logramos convertir, que era marcar la diferencia y eso nos privó de sumar. Así es que es un rival que nos tiene como se puede decir un poco picado por ese mismo tema, entonces esperamos esta vez poder hacer bien las cosas y traernos los puntos de allá. Venían en un alza ustedes de manera futbolística, ¿esta para puede influir en aquello? Hemos tratado de que no influya, la verdad que era importante para nosotros empezar inmediatamente por lo que tú dices, pero hemos tratado de que mantener ese nivel, hacer mucho trabajo, conversar mucho, de manera tal de poder mantener el rendimiento e ir subiéndolo. Otro aspecto a considerar será la ausencia de Provincial Osorno, ya que fue desafiliado por el Consejo de Presidentes y Deportes Melipilla deberá ganar a Iberia para que no se le arranque en el puntaje. Sí, efectivamente lo que tú dices, con uno menos son seis puntos menos en disputa, son doce y se nos acortan las posibilidades y es por eso que también lo hemos conversado, que es imperioso ganar sin volvernos locos, que eso nos lleve a cometer errores, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible de poder sumar los tres puntos porque son menos los que estamos disputando y eso acortando y eso acorta las posibilidades, entonces nos da menos margen para relajarnos o para cometer errores, si así se puede decir, entonces es una final que esperamos estar a la altura y poder cumplir nuestros objetivos.